Hola amores, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo Speedbill. Es un Speedbill que no estaba preparado ni planeado, simplemente pues nada, entré en el Facebook y como me envían publicaciones de lo que son una página de minicasas y todo eso, pues justamente al abrir me salió la publicación esta y bueno, encontré que francamente me enamoró, ¿no? Y dije, enseguida que la vi, pues empezó a funcionar el engranaje y venga a abrir el juego y a ponerme a construir, ¿no? En principio es una página de minicasas, de lo que son aquellas casitas que hacen incluso en el... que las hacían también por el canal Divinity de televisión y construyen así unas casas que se las llevan en camiones y las cambian de sitio cada vez que quieren. Y bueno, la verdad es que, claro, por las limitaciones del juego, pues al final lo que es minicasa, pues no ha quedado muy mini, ¿no? Pero bueno, si le quitamos lo que son las plataformas exteriores y eso, podría pasar. Porque luego también lo que es la parte de arriba la hago, o sea, la hago un poquito más corta, ¿no? Lo que pasa es que ha quedado muy ancha, ¿no? Pero bueno, si podría pasar por una casa portable. ¿Qué más? Empleé un poquito de contenido personalizado. Más que nada, algún detallito, ¿no? De clúter y lo que son recolores, de algún cojín. Son todo de PQSIM. Os dejaré la dirección de su blog para que podáis ir si os gusta y, bueno, y os queréis descargarlo. La casa la he subido a la galería, pero todavía no la había podido descargar porque... Sí, sí la he puesto a descargar. Lo que no he podido es publicarla en Twitter porque también me estaba dando problemas. Me decía que no se podía abrir la aplicación. No sé por qué, no me abría Twitter. Y bueno... Sí, aquí es cuando pongo las camas de PQSIM, que en sí son recolores de las camas de acampada de... Las inflables. Entonces, bueno, las personalizamos un poquito con los cojines, pero... Yo quería ponerle las colchas, pero la colcha se ve que no tenía las mallas y no puedo ser, ¿no? Se ve que las mallas no... O sea, lo que era la colcha no era de ella. Simplemente había hecho los recolores y ya... Y entonces, para no liarlo más, pues nada, dejé sin colcha. De todas formas, también es una cosa que me da un poquito de decoraje porque cuando se van a dormir los sims, siempre cuando se les ponen colchas y eso, pues desaparecen, ¿no? Es como los cojines. También, así vista de decoración queda muy bonito, pero luego a la hora de jugar muy práctico no es que sea. Y, bueno, veis, aquí empiezo a empequeñecer un poco porque la veo excesivamente grande y tampoco no me cuadran mucho las dimensiones. Queda bastante ancha. Lo que pasa es que... No sé si hubiera podido hacerla... No, porque entonces no me hubiera cuadrado con las ventanas. Es que es lo que tenemos. Tendrían que hacer en el juego los señores de Maxis a ver si algún día nos lo podrían hacer. Y es que no tuviéramos que ir a los que es la parte de construcción no fuera solo con lo de cuadrito, sino que igual como podemos poner objetos en medio cuadrito, pues las paredes que también fueran de medio en medio. Y las ventanas y todo eso. Aquí, como la chimenea era empotrada, si en pared, y no encontraba manera de poderlo hacer, pues se me ocurrió poner las mesitas de mármol. Intentar un poquito camuflarlas con lo que es la... Con la pared. Y, bueno, que quede lo más disimuladito posible. También intenté ponerlo en hacer pared y ponerle un arco de puerta. Pero resulta que lo probé y no era funcional. Entonces tuve que quitarlo y volver. Lo hizo en la de abajo, creo, en la chimenea de abajo. No sé si ya lo he probado o todavía no lo he probado. Después, bueno, con lo que son los colores, pues, bueno, me costó encontrar un color que me combinara bien. Le he dado muchas vueltas. Este trocito de vídeo a lo mejor voy a tener que aprender a cortarlos. O sea, no es que no se va a cortarlos, pero que cuando hago la edición, pues siempre pienso que todo es importante. Lo dejo, pero francamente tengo que mirar de acortar un poquito los vídeos porque si no se os puede hacer muy pesado. Y al final cambié la dirección de la escalera porque es que, claro, con el plano me costaba un montón de discernir. Porque tú mirabas lo que es la fotografía de la casa y se ve de una manera. Luego miras el plano y sale de otra. Y hasta que no le pille la orientación, me cuesta, me cuesta. Me cuesta muchísimo más construir así con planos que por libre. Con plano entre que voy mirando, que esta dimensión, que ahora vuelvo a mirar, tardo una barbaridad. En cambio, cuando voy por libre, pues mira, vas poniendo, vas haciendo, vas modificando y vas más rápido. Pero bueno, al final se va haciendo. La cocina le cambio también luego la orientación de la nevera y todo eso porque me doy cuenta que por el otro lado me queda bastante hueco. Y en lugar de hacer el cuarto de baño más grande, porque, claro, estas casitas, pues lo que tienen chiquitito es el cuarto de baño. Entonces, bueno, tiene lo básico y suficiente para poder estar, ¿no? Y entonces es mejor darle un poquito a lo que es la cocina. Al menos bajo mi punto de vista. ¿Hay quien prefiere los cuartos de baño tenerlos ahí en plan spa? Yo, a ver, debe ser porque estoy acostumbrada en mi casa que los cuartos de baño siempre han sido los olvidados, ¿no? Y el cuarto de baño, pues siempre queda como el sitio más chiquitín. Pero bueno. ¿Qué más os puedo decir? Bueno, no. Aquí en principio, pues nada, poniendo aquí las cositas. Ah, sí, como veis, la plantita esta me sobresale de abajo de la estantería. No me cuadra en cuestión de la altura. Pero al final se me ha ocurrido darle que se vea por abajo como si fuese, estuviera, a ver cómo os lo explico, como un soporte. No sé si me explico, ¿no? O sea, que el soporte estuviera, la estantería tuviera un agujero justamente para que encajara la maceta de la planta. Y entonces sale por abajo. O sea, que no es que sea de esto, sino que está hecho a posta. ¿Veis estos detallitos así del clutter? Son de PQSIMS. Que ahora me he descargado ya más cositas de oficina y eso. Sobre todo clutter, porque... No sé, los muebles... Me gustan muchísimo lo que tienen. Pero encuentro que me he acostumbrado tanto a lo que es la textura de Maxis. Que luego ves las otras texturas y las encuentro, no sé, como borrosas. Entonces, no sé, no me acabo de encontrar cómoda con los muebles personalizados. Y mira que los hay preciosos. Aunque sí que al final en la habitación principal, porque esta casita es una mini casa, pero tiene tres habitaciones. O sea que... Yo no sé si algún día algún tráiler podrá con ella, pero la verdad es que... Se lo va a tener que currar. Y... Y como os decía, lo que es la... En la habitación principal que está abajo. Que después lo pensé. Digo, tiene una distribución un poquito rara que la habitación tengas que pasar por la cocina. Pero bueno, es una mini casa. O sea, en plan remolque. Y en estas casas, pues normalmente siempre suele pasar que... Que para ir de una estancia a otra es de pasar por en medio. De lo que sea. Entonces... Sí que el armario lo puse de... De Pecusins porque es que me gustó mucho el estilo así abierto. Y otra cosa que estaréis viendo por aquí. Que me sale un letrerito de like y suscríbete. A ver. Ese letrerito no tenía que haber salido. Yo en principio estuve trasteando con el... Con el grabador. Buscando configuración y todo eso. Y... Y vi que se podía hacer. Y se me ocurrió hacer pruebas. Digo, ah mira. Y me olvidé de... Le puse el atajo automático. O sea, con el teclado. Pero yo cuando estaba grabando. No sé qué es lo que apreté. Debí apretar la tecla. Porque yo soy así tan simple. Que pensé. Para ponerle un texto. Pues la letra T. Que más fácil, ¿no? De acordarse. Así soy de simple. Pues se ve que... Toqueteando aquí. Pues mientras construía y eso. Pues se ve que le di al até. Y claro, como tenía yo el grabador. En segundo plano. Tenía el juego delante. Pues ni me di cuenta que salía. O sea que... Vosotros no le hagáis caso. Ignorarlo, ¿eh? Que además se queda ahí... En mal puesto. Pero bueno. De todas formas. A ver. Si no lo queréis ignorar. Por mí mejor, ¿eh? O sea, ya sabéis. Esto es en plan mensaje subliminal, ¿no? Ignorarlo, pero... Si le hacéis caso, mejor. Sí, sí. Es que... Esos son cosas de novatilla, ¿no? Y claro, cuando ya me di cuenta. Que era cuando estaba viendo el vídeo. Pues ya no era cuestión de... De deshacerlo. Bueno, no. Y es que no lo podía deshacer. Porque ya estaba hecho. Estaba grabado la construcción. Entonces, claro. Ahí se quedó. Y no sé si... Si con el editor de vídeo. Creo que no. Porque tampoco no tengo un editor de vídeo... De los buenos. O sea que... En sí, ahora mismo estoy grabando el... Lo que es la voz. Aparte. Porque no... O sea que ya veremos cómo quedará. Cuando lo monte veremos cómo quedará. Porque no sé. Porque yo normalmente, pues... Después le ponía la voz. Pero lo hacía viendo... A ver, que me voy. Estaba mirando yo aquí y me voy. Normalmente grabo la voz. Otra vez aparte. Pero... Pongo... O sea, con captura de pantalla, ¿no? Y entonces yo voy viendo el vídeo y... Y voy narrándolo. Pero claro, en este... Resulta que... No sé qué porras me ha pasado con el... Como no me funcionaba bien el... El ordenador. Pues empecé a trastear. Y... Y no sé qué es lo que he hecho. Que ahora resulta que me dice Windows que tengo la... La licencia. Que no la tengo. Me ha perdido la licencia. Claro, eso implica, pues a lo mejor, volver a... Porque le intento poner yo mi licencia. Y me dice que no. Entonces a lo mejor tendré que formatear. Yo qué sé. Un desastre, ¿no? Y... Y claro, si grababa directamente de pantalla. Lo que es el monitor. Pues me salía el letrerito de que tengo que activar Windows. Y la verdad que pues no quedaba muy bien, ¿no? Y entonces pues nada. Buscando, buscando a ver cómo lo hago. Y he visto pues bueno. De grabar la voz aparte. Y luego pues... Ponerla otra vez en el editor. Así que... Porque claro. También yo como... Al estar empezando tampoco tengo todavía los programas adecuados, ¿no? Entonces estaba haciéndolo con el... Lo que es el editor uso. El Windows Live. El Movie Maker. Pero claro, allí resulta que no puedes ponerle... No puedes poner voz. Y claro, hoy mirando digo... Ay... Digo... Se me ha ocurrido poner el... Movie Maker simplemente. Y dicen... Sí, sí. Ahí se puede poner voz. Y yo... Oh, qué bien. Pues si puedo poner la voz directamente. Pues ya no hace falta que haga más. Cuando edito el vídeo ya le pongo voz y todo. Vale. Y resulta que claro. Es el... Lo que es el Movie Maker... El... El original, ¿no? Y... Pero el Windows Live no. Vale. Digo pues muy bien. Me descargo el otro. A ver si... Pues sorpresa, sorpresa. No me lo descarga tampoco. No sé si es porque... Por lo del fallo en la licencia. Que se ha perdido... Algún archivo o alguna cosa. Y... Y que tampoco no me lo descarga. Así que... Digo pues nada. O subo el vídeo de alguna manera. O mal vamos, ¿no? Digo después de aquí... Todo el trabajo para que luego no pueda enseñaroslo. Con la ilusión que me hacía. Y... Bueno. Lo que es el interior. Si me he dado cuenta que... Os lo encontráis ya decorado. A ver. Eh... Se estropeó también alguna parte del vídeo. Pero bueno. De todas formas. Como es ya de por sí muy largo. Con que se vea lo que es el efecto. Y los últimos toques. Tampoco no hace falta que sea... Creo yo. Vamos. Y vosotros me decís. No, es que yo quería verlo todo entero. O pues... Otro día pues estaremos más al tanto. Aunque yo iba controlando. De cuando en cuando iba mirando. Y veía que estaba grabando bien. Pero se ve que entre medio pues... En el momento que no miraba me la ha jugado. Y... Y bueno. Y entonces pues os encontráis aquí con... Con que hay un pequeño desfase, ¿no? De... De la decoración. Pero bueno. Yo creo que el efecto se ve. Y aquí... Y aquí... Bueno. Esto en teoría no estaba en el... En la casita original. Ese trocito de terraza que sobresale. No estaba. Pero... Quise ponerla. Porque pensé... Digo. A ver. La zona de barbacoa... Quedaba aquí muy... Como muy justito. He querido hacerla así amplia. Y... Y se la añadí. Entonces le puse un poquito de tejadillo así. Y ya está. La piscina tampoco no estaba. Porque bueno. En teoría es una... Una casa móvil. Pero claro. Una casa móvil. Que ya tiene ese pedazo de terraza. Pues como que muy móvil no va a serlo, ¿no? Así que bueno. Le... Le... Plantifiqué la... La piscina. Porque... Porque es lo suyo. Y ya está. No... No me lo pensé dos veces. Sí. No sé. Últimamente me está... Cogiendo así un poquito de... De manía de hacer que los Sims estén por fuera. Y... ¿Qué más? Bueno, sí. Tengo las dos series que están pendientes todavía de seguir con ellas. Pero... Es que me da un poquito de miedo. Porque como el... Me está haciendo... Tanto lo que es la... Me da tantos problemas el... Ahora mismo los programas. Pues... Me da un poquito de miedo porque luego lo pierdo todo, ¿no? O queda la cosa... Se paraliza... Cosas así... Y... Lo que sí que he comprobado es que... Porque este... Esta construcción prácticamente la pude grabar casi casi de un tirón. No me dio ningún problema. Y es porque empecé en una partida nueva. Supongo yo que lo que debía haber hecho es que todo lo que son las... Las series, cada una, empezarla en una partida nueva. Y yo empecé... Con... Con... Con partida que ya estaba. Y a lo mejor eso pues hace que me... Se me ralentice más. Entonces, bueno... Miraré de... De editar las cosas y trasladarlas a una partida nueva. Como las casas están guardadas y todo eso, pues... Y a ver si lo puedo solucionar de alguna manera y a... Y podemos continuar con ello. Eso lo os pido un poquitín de paciencia porque... Ya sé que... Que se está demorando mucho la cosa, pero... Estoy... Indagando por todos lados a ver cómo... Cómo puedo solucionar las cosas. Y hay veces que encuentro solución, otras veces que no. Otras veces que las... Encuentro y luego no funciona. Pero bueno... Yo solo eso os digo un poquitín de paciencia. Y... Y ya está. Pues bueno... Os dejo ya con... Me callo ya porque ya bastante os he dado la brasa. Os dejo con los últimos minutitos de construcción. Con las fotos. Y... Bueno... No hagáis caso, pero sí haced caso del letrerito que sale. De like y suscríbete. Si os ha gustado, ya sabéis... Dadme un me gusta, que sabéis que ayuda muchísimo. Suscribiros al canal. Que cuantos más seamos, pues muchísimo mejor. Y compartid en vuestras redes sociales a ver si podemos llegar a más gente y les gusta y se ven interesados. De acuerdo, pues nos vemos en el próximo vídeo. Y un besito muy grande y hasta pronto. Adiós. 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 Adiós.